Contrariasán Contemplar Contrariasán Contemplar Contrariasán Contemplar 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 ¿Quién te crea? ¿Soy? ¿No? 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 No te falle 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 Y volveré a ti, trasfigurado, piombo en oro 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 Y volveré a ti, trasfigurado Y volveré a ti, trasfigurado, piombo en oro 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 Por que me hebra Tengo un sangue Sin mentir en algo Tengo En algo En algo No se le guste No se le guste No se le guste No se le guste ¡Qué tonelos! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video